... Bueno, yo soy el encargado de revisar el material que llega a Señal Colombia, tanto es material nacional como extranjero. Acá lo que hacemos es revisar que los programas tengan un muy buen color, una buena calidad de luz y un muy buen nivel de audio para que todos en sus casas puedan obtener la mejor señal de nuestros programas.